Ah. Ya. Yию It's coming for a first. Yeah. I don't have the vocal. It's first for a while... He visto el video para ver el video. Y si lo hace, se le hace 3 minutos. ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? Es el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ver! 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 Un asumo. Sean, son tus manos. Para llevar a Spirito y tuaka o solos. ¿Puedo buscas nunca antes o noania? ¿Por qué buscas tú? ¿Tú!!! ¿Anos restos antes? Ya está, semanojame asegurarse. no en el bocador so ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Tuesday, el canal de YouTube ¡Por favor! ¡No se viva el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No se vengan! ¡No se vengan! ¡No se vengan! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si queres, no te quiero. Me dice que no se quiera. La una testa pa pam. Si me dice que piéndose una hoca. Pues lo cual, y que לא pienso que llegas. Hasta la pc. Ya si quedamos en dos juegos. Hasta la nube, no me acuerdo si le quedamos en dos juegos. Pero si tenamos de matarte con el malo. Pues ahí dijo el de 3. Estoy distante, no vine, vamos a entrar en la escuela. ¿Qué es eso? ¿Puedo ir después? ¿Qué, qué? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¿Puedo ir a miФeta? ¿Me gusta la primera vez? ¿Que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué te puede dar? ¿Un loco? Es que es solo el suelo. ¿Que es la suelo? ¿Buenos cenros? ¿Cómo vas a ver el power? Me gusta estar atentado. Si, si, ¡ahá! Si, si, ¿cómo vas a ver el power? Mira, voy a ver el poder. Si, dale me gusta. Si, si, me gusta el poder. Si, ¿cómo vas a ver el power? ¿Era, me gusta el power? No, 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 me gusta. Me gusta. Si, si, me gusta el poder. ¿Vale a ver el poder? ¿Cuál es el momento de que os�� la que trae de la cança? Porque es el momento de que prepara el momento. ¿Cuál es el momento de que me pregunte? En cuanto se acepta. Pues el momento es simple. Si usted no lo hace, el momento de que nos aproximadamente. Estamos preparados por el momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?